Julio terminó con 87 casos reportados de COVID a nivel distrital. Al día de hoy son 21 casos activos en cifras generales que representan los cantones Chilla, El Guabo y Pasaje, asegura la responsable de vigilancia epidemiológica. En Pasaje tenemos 12, en El Guabo 6 y 3 en Chilla. Son entre 19 a 42 años. No, todos son ambulatorios. Actualmente no hay casos hospitalizados de ninguno de los cantones que pertenecen al distrito. No tenemos pacientes ingresados. Que la curva epidemiológica ha ido descendiendo en los últimos días, por lo que es importante que los ciudadanos acudan a aplicarse las vacunas, dice Armijos. Está totalmente bajo para la cantidad de la población que tenemos. Si está bajo y está bajando, porque la semana pasada ya hubieron más casos. En la antepasada también hubieron más. Entonces sí vemos que la curva epidemiológica está descendiendo. Entonces esperamos que la próxima semana ya descienda un poco más y ya no se presente en tantos casos. La vacunación es importante para poder evitar que antes, cuando se empezó la pandemia, pues los pacientes a veces terminaban hospitalizados y fallecían. Pues ahora la vacuna está ayudando bastante. Entonces, por ende, se recomienda a la población de que acudan a todas las unidades operativas, a todos los centros de salud más cercanos para que se pueda realizar la vacunación. Que los contagios sigan disminuyendo depende de los cuidados que cada ciudadano tenga y de la responsabilidad de las familias al acudir a aplicarse las vacunas en los subcentros de salud o puntos masivos.